Ay, ay no, tú no eres. Ay, ay Martín, ay Martín, discúlpame, discúlpame. Ay mi vida, discúlpame que llegué tarde, perdón. ¿Qué pasa? Es que estoy un poquito nerviosa, ¿sabes? Necesito que hablemos, ¿eh? Mira, pero antes de eso, quiero enseñarte una sorpresa que te va a encantar. No, no, no. Sí, sí, por favor. No, 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 mi amor, en serio, en serio, yo tengo algo súper importante que decirte. Pero venga, hay que apuntar la lengua. Tengo que soltarlo, mi vida, por favor, déjame hablar. Mi amor, por favor, dale, dale, habla tú primero, siéntate. No, así estoy bien, así estoy bien. A ver, a ver Martín, esto de nosotros no está funcionando. Caímos en la rutina, no hay pasión, es que peleamos mucho. Yo quiero separarme de ti. Ay, gracias por todo, te lo juro, ¿eh? Ay, pero qué alivio, por Dios. Ay, ya lo dije, Dios mío. Te lo juro que pensé que iba a ser mucho más difícil. Sorry. Bueno, ya, nada. ¿Qué me ibas a enseñar? Cuéntame. Eh, no, ya no tiene sentido. Ay, por favor, seamos adultos y vamos a ser amigos. Enséñame lo que me ibas a enseñar. Eh, Carolina, de verdad, ya no tiene sentido, o sea... No seas bobo, por favor, acaba de enseñármelo ya. Dale, 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 dale. Carolina, me hice un tatuaje. Grande, con tu nombre. Mira esto. Martín, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Coño, ¿por qué tú eras mi novia? ¿Por qué no me lo iba a hacer? A ver, pero además, porque los tatuajes estaban a dos por uno, entonces me hicieron dos por el precio de uno. Ah, pero espérate, tú te hiciste otro... tú te hiciste otro tatuaje. Me hice otro. ¿Pero de qué? De ti, vieja, ¿de qué va a ser? Ay. Mira. Ay, ay. Pero no te preocupes, ya, esta no eres tú. Esta no eres tú, esta puede ser cualquiera. ¿Pero cómo que no soy yo, Martín? No eres tú. Esa es mi cara, ¿eh? Esa es mi foto de Facebook, pero ¿qué le ocurre esto? Dios mío. Bueno, cambia la foto de Facebook, entonces. Yo no sé, yo me voy a arreglar esto, me haré otro tatuaje, un superhéroe, no sé, Mortal Kombat, no sé, algo, Superwoman. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, es que ese tatuaje está muy grande, Martín. Lo siento, Dios mío, perdóname, yo tenía que haber hablado antes. Ay, Dios mío, pero qué nerviosa yo estoy. ¿Me voy a tomar un poquito de jugular ajo? No, no te lo tomes, no. Pero, ¿y esto qué cosa es, Martín? ¿Y este anillo? ¡Ay, me lo trago! La verdad es que no iba a... ¡Felicidades! Ay, Dios mío, qué emocionante. ¿Vas a casar primero que yo? Que yo no me voy a casar. Un momento, un momento, un momento. La cosa que se jodió, Cajaero. Carolina rompió conmigo. Yo los invité para celebrar, pero la verdad es que esto acaba de pasar. Carolina rompió conmigo y además me ha roto el corazón, Cajaero. Eh, la rompedera está bien, pero los billetes que te pusimos para Madrid, para París, para Grecia, para... Ay, espérate, Martín, Martín, ¿de qué boletos están hablando ellos? Es que hicimos una ponida entre todo el mundo y te vamos a regalar un viaje a París y a Grecia. Discúlpeme, qué pena, de verdad, que no sé. Pero lo de mí no es eso, lo de Grecia ni lo de París. Miren esto, miren los tatuajes que yo me he hecho. ¿Qué yo me hago con esto? ¿Qué es lo que preocupas? Martín, yo me voy contigo a París. ¿Qué? Nosotros tuvimos algo antes de ti, claro. ¿Y por qué no aprovechar y retomar la relación ahora que estás solo? Y por los tatuajes no hay problema. Yo me llamo Ana Carolina y ella se parece a mí un poquito. Somos trigueñitas las dos. Así que todo coincide. Vaya, como en la foto del capitán. Yo te acompaño a París y en las playas de Grecia. Te quitas la camisa y yo le digo a todo el mundo que la de la foto soy yo. Es negativo, pero soy yo. Ya, qué bonita. Chica, yo no sé si tú te estás dando cuenta del oportunista que tú estás siendo, mi amor. Edi, ¿pero oportunista por qué? Si tú lo estás dejando a él todo embarcado, destruido y lleno de tatuajes. Ay, pero qué chiste. Y tú vienes y lo coges todo. Tatuajes, París, oportunista y bien, mi vida. No, mira, no soy oportunista, Nata. Soy una paramédico del dolor. Este hombre está desbaratado y yo la estoy ayudando. Papi, vámonos para parís. Ay, papi, todo mi vida. Pero qué rata tú me has salido, niña. Oye, más rata serás tú. Que ni comes ni dejas comer. Sí, 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 sí. Quita. Carolina. ¿Qué? No me puedo esperar más. Aquí estoy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tú haces aquí, Fernando? Es que yo sabía que hoy te ibas a romper con él. Y a comenzar una nueva vida conmigo sin escondernos. Y es que no me puedo contener y vine a celebrar a mi amor. Cabrón, discúlpeme. Es que yo estoy enamorado de ella y yo la amo mucho. Ay, Fernando. Fernando, vete. Que yo tengo un montón de cosas que resolver aquí, ¿eh? Mira, esta pelúa me quiere serruchar el piso. ¿Eh? Pero, ¿qué serrucho de qué? Si tú lo dejaste a él como una papa caliente con anillo de boda, música, viaje, tatuaje. ¿Qué bola contigo? Mira, mi amor. ¡No me da la gana! Ay, ahora quiero volver con él. ¿Y sabes qué? ¡Me lo voy a llevar para mi casa! ¡No! ¡Eh, un momento, un momento! ¡Vamos a arreglar esto! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué? Explícame quién es ese, amabullón este, ahora mismo. Porque si no, tú y yo no vamos para ningún lado, para que sepa. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? A ver, Martín. Martín. Mira. A ver. Yo... ¡Niña! Yo me sentí un poquito confusa, ¿me entiendes? ¿Confusa? Pero estamos a tiempo de retomar el fuego de nuestro amor. Yo vendo los ojos de... ¡Eh, un momento! ¡Un momento, silencio! ¿Cuánto tiempo tú llegas pegándomelo? ¿Estás por mí con el mamento este? Martín, fue un desliz poquitico. ¿Cuánto? ¿Dos meses, nada más? Un poquito. Pero ya yo estoy dispuesta a entender el valor de tu cariño, mi amor. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Páren, páren, páren, páren ahí! ¡Párense, María! Pero, Carolina, me estás partiendo el corazón, mi amor. Mira, yo me he echado un tatuaje con tu nombre. ¿Eh? Y mira, tu rostro aquí también. ¡Ooooh! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero qué es esto, caballero! ¿Estás en dos por uno también? Sí. ¿Eh? ¡Dios mío, pero qué locura hay con los tatuajes, por amor de Dios! Fernando, perdóname, pero me tengo que ir, lo siento. Martín, vamos tumbando. Mira, fíjate, voy a empezar a... A mí no importa nada. Yo me llamo Ana Carolina y me parezco mucho a la de las fotos. ¿Por qué no aprovechamos la música en vivo y prendemos la avena del amor? ¡Yo vengo a los dos de los... ¡Ay, hija! ¡Para! Ya, ya, se acabó. ¡No te son como oportunita tú eres esta niña! ¿Pero qué oportunita de qué? Deja... Tú no... Ni vives, ni dejas vivir. Está bueno ya que tú te fuiste con el otro. Está bueno ya que yo lo que estoy limpiando, todo lo que vas, dejando por el camino. Y tú eres una perra oportunita, es lo que eres. Mira, mira, me estás estrasando. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!